En la edición del año 2007, celebrada en Helsinki, el primer puesto fue para Serbia, que presentó al concurso una balada cantada por Marija Serifovic, Molitva, que significa ruego en español. Para Sebas, granadino de 24 años, este es su tema preferido de toda la historia de Eurovisión. Y decir esto no es poco, puesto que estamos ante un acérrimo seguidor del festival, al que no se le escapa ni el más mínimo detalle. En mi alma el eco de tu voz respira. Resistir, qué difícil si no estás, para qué resistir, para qué sin ti. Te perdí, te perdí. Y he perdido el rumbo del camino, si no estás, solo queda ya, amargura y soledad. Defección, íntima traición, mi alma no será mía sin ti. Te perdí, te perdí. Te perdí. Yo creía, yo creía, yo creía, yo creía que eras mi destino. Yo creía que eras mi destino, te perdí. Y he perdido el rumbo del camino, si no estás, solo queda ya, amargura y soledad. Defección, íntima traición, mi alma no será mía sin ti. Y te perdí. Y te perdí. Aplausos Aplausos